Todas las infecciones de transmisión sexual, principalmente la sífilis, ha dado números incrementados en estos últimos años. ¿Y esto a qué se debe? Y se debe a que no están utilizando de manera correcta el método de barrera, el tradicional preservativo, ahora también tenemos la incorporación del preservativo vaginal, que en algunos lugares ya estaría disponible, y que va de la mano del testeo, este famoso testeo voluntario, que es confidencial, que es gratuito, que se pueden acercar a cualquier centro de salud a solicitarlo. La sífilis puede presentarse con una lesión, que nosotros le decimos una lesión primaria, que es el chancro, que aparece en las mucosas, que puede aparecer en el pene, en la vagina, en la boca. Es una lesión que dura aproximadamente entre 7 y 10 días. Es indolora, por eso las personas por ahí no le dan mucha importancia, piensan que es un granito, o no sé, una irritación de algo, y la dejan pasar. Y en realidad esa es la lesión primaria de la sífilis, ¿sí? Donde es contagiosa si yo tengo relaciones con esa lesión, ¿sí? Muchas veces la lesión pasa desapercibida, uno lo deja pasar, y pasa a otro estadio la enfermedad, ¿no? La sífilis primaria que se llama, que puede aparecer lesiones con el tiempo, al mes, a los dos meses, lesiones como si fueran ronchitas, o como una erupción en palmas, plantas y tronco del cuerpo, que son pruriginosas, y eso sí nos llama la atención y consultamos. Y eso nos indica que ya lleva un tiempo de evolución. Entonces hay que hacer otro tratamiento, que es fácil, que es sencillo, también con penicilina, pero, bueno, requieren más dosis de penicilina. Y después está la sífilis tarciaria, donde ya afecta a otros órganos, que es más importante la infección, donde puede haber lesiones al sistema nervioso, en el corazón, en las articulaciones. Pero bueno, tenemos cómo prevenirla, sabemos cómo tratarla, y lo ideal es que consulten con cualquier duda que tengan, por más pava que les parezca. Siempre es importante preguntar sobre las infecciones de transmisión sexual, que van de la mano junto con el, cuando uno pregunta por, ay, quiero cuidarme, no quiero quedar embarazada. También va el asesoramiento para ITS. Este testeo es confidencial, es voluntario, no necesita orden médica, o sea, uno se acerca, puede acercarse al laboratorio del hospital o a cualquier centro de salud que quiero testearme. Tuve una relación sexual o nada, quiero saber mi estado serológico, y con un simple pinchacito en el dedo y una gota de sangre podemos hacernos el testeo tanto para VIH como para sífilis. Y en 15 minutos tenemos el resultado. O sea, que es súper práctico para que cualquier persona pueda acercarse. Y está principalmente indicado cuando uno tiene una relación sexual sin protección. ¿Esto qué significa? Que no utilizó ningún preservativo ni ningún método de barrera para protegerse, ya sea una relación vaginal, oral o anal. Entonces, esto, digamos, el testeo detecta la bacteria dando vuelta en sangre y realmente da los resultados muy eficaz. En ese caso, cuando nos encontramos frente a un resultado positivo, la persona pasa con cualquier profesional de salud, un médico o una médica, y les explica cuál es la situación, cuál es el tratamiento indicado, porque para esto, lo bueno que tenemos tratamiento para la sífilis, que es con una simple inyección de penicilina, hay que ver el caso, si es una dosis o tres dosis, pero es una medicación que es accesible, que es gratuita y es simple, es un pinchacito nada más. Gracias.